El agua es un derecho, no un privilegio. Bueno, sí, realmente el agua es un derecho, no es un privilegio. Y vamos hoy a conversar sobre algo muy interesante, es sobre el tema de la transición energética. No en sí vamos a hablar de la transición energética, sino que vamos a comentar que ya hay en distintas localidades cooperativas y entidades que van trabajando la transición energética. O sea, acá en nuestra provincia, y las hay sí en muchísimos otros lugares de nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Y justamente en este tema de que son cooperativas de electricidad las que van trabajando en la transición energética, porque bueno, el tema de la... En muchos casos están ligadas a empresas privadas o a municipios. Sí, sí. O sea, no se hace solo, porque es un trabajo muy importante, muy grande, tiene su costo económico, pero también tiene su gran beneficio en lo cuanto a la eficiencia energética, al tema de que necesitamos energía y que bueno, está bastante problemático el tema, y el abaratamiento de la energía que uno tiene que pagar como usuario, ¿no? Sí, además para realizar el tema de la energía limpia, ¿no? Exacto. Que está necesaria para el tema del calentamiento que se está produciendo. Esta transición energética que tenemos que hacerla de pasar de los combustibles fósiles a lo que sería energía limpia, ya sea solar, eólica, biomasa, bueno, hay distintos tipos de fuentes de estas energías limpias. Y como en este caso son cooperativas las que hemos tomado, porque después vamos a comentar de algunas de ellas, si te parece, Carlos, comentar el... Vamos a hacer un pequeño resumen del concepto de lo que es la cooperativa. Dice que el objetivo principal de las cooperativas es satisfacer una necesidad humana de tipo económica, cultural o social, a través de una empresa cuya propiedad es colectiva y que se gestiona en forma democrática. Son entidades organizadas solidariamente para prestar servicio a sus miembros, promueven el desarrollo económico y social de sus socios mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Los hay de distinto tipo. Hay cooperativas agrarias, marítimas, fluviales y lacustres, de seguro, de consumidores y de usuarios, de crédito, de enseñanza, de vivienda, sanitarias, de servicio, de trabajo asociado a integrales, etc. Y el valor del cooperativismo, sus principios y valores, son la adhesión voluntaria y abierta. Están gestionadas democráticamente por los socios, la participación económica de los socios, la autonomía e independencia, la educación, formación e información, la cooperación entre cooperativas y el interés para la comunidad. Bueno, justamente este punto último que hemos leído, el interés a la comunidad y todo lo demás que se ha venido ahora comentando, leyendo, respecto a las cooperativas, nos llevaron a ver que hay cooperativas que están trabajando en el tema este de la transición energética. Claro, y que en el caso de las cooperativas de electricidad, creo que el norte fundamental es justamente ese, en tratar de brindar un buen servicio respecto a la electricidad y ver cómo se puede ir gestionando la transición para conseguir algo más eficiente. La noticia no solamente en los costos para el usuario, para los socios, sino también más eficiencia en lo que hace, vivimos y la vivimos, ¿no? Y que después en la puerta vamos a... Una noticia muy reciente. Muy reciente, sí. Creo que la dio Sandra también a la mañana. Sí, la cooperativa de servicios públicos de Mortero instaló, junto a la empresa Max Energía y Multisolar, o sea, ahí se ve la unión, ¿no es cierto?, de una empresa privada con esta cooperativa, el parque solar comunitario Max más extenso del país. El predio funciona desde el 22 de diciembre de 2023 y está en su primera etapa. Alrededor de unas 200 familias de la localidad de Mortero se benefician de la obra que tiene un triple impacto, social porque genera trabajo para la comunidad, sustentable, buscando promover energías renovables y económicas ya que permite que empresas y sociedades ahorren. Claro, yo creo que, dijiste del país, me parece que es de la provincia, es la más grande de la provincia hasta el momento. Sí, 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 porque en San Luis está todo el parque. Sí, sí, en San Juan, en muchísimas provincias, en muchísimos lugares. Y lo que tiene de bueno es que la idea es comenzar así para 200 familias, pero está la proyección... Bueno, abastecer a toda la comunidad de socios que tiene la cooperativa. Sí, otro ejemplo es que con el objetivo de inyectar energías renovables a la red a partir de la generación distribuida, la cooperativa de Vía del Rosario se suma a las distribuidoras que emprenden iniciativas de producción limpia. Desde el 2021, la entrada, cuando uno va por la ruta 10, antes de la rotonda, hay una entrada así vía del Rosario, uno entra por ahí y ahí se la ve. Para producir energía fotovoltaica, la construcción del parque empezó a concretarse bajo el concepto de comunidad solar, un sistema de generación colaborativa que utiliza infraestructura de escala como base. A diferencia de los paneles hogareños, las comunidades solares abren la posibilidad que más usuarios y usuarias puedan acceder a esta tecnología que da de manera individual demanda una inversión importante. Bajo este sistema es la cooperativa, junto a un socio estratégico, vemos de vuelta la sociedad que se forma entre un privado y la cooperativa, quien instala los paneles y cada asociado o asociada puede adquirir una parte de esa generación. Otra inauguró en Ocativo, Departamento Río Segundo, el Parque Solar Comunitario. Se trata de un proyecto piloto junto con la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas de esa localidad. Al respecto, estamos escuchando a un publicitario del gobierno en donde les ofrece la cooperativa y la ayuda a generar proyectos de diferentes índoles, quizás este sea uno de ellos. Y por último, y no es porque sean los únicos, sino porque hay muchísimos otros, en Ticino, a 190 kilómetros al sudeste de la capital, en el Departamento de Generadora de Energías Renovables, que utiliza la cáscara de maní como recurso biomásico y puede autoabastecer al pueblo donde viven alrededor de 3.000 personas. Bueno, este pueblo, en las dos apagones que hubo, creo que uno fue en el 2019 y el otro en el 2023, fue el único pueblo en el país que no tuvo corte de energía. Claro, de todos los que sufrieron, o sufrimos los cortes de electricidad, Ticino, no, porque ellos tienen el abastecimiento para toda la población. Ellos están usando la cáscara de maní porque ellos están ubicados, resuelven el problema del residuo y resolvieron el problema del residuo. Y no solo con lo del maní, sino que están recogiendo de los pueblos vecinos, que también demandan lo de la poda y todo eso, porque todo eso lo usan para generar la energía. Exacto. Y este proyecto está desde el 2017, comenzó, y bueno, tuvieron la suerte de en el 2019 tener electricidad y en el 2023 también. Exacto. Así que con esto lo que queremos dejar acá, que la transición energética es posible y sobre todo es posible cuando se hace desde la unión de todos y justamente qué mejor que desde cooperativas como en estos lugares y que en otros lugares también, o sea, si ustedes buscan en internet van a poder entrar a ver la importancia que tiene el tema de la transición energética y de qué manera se puede hacer. Hay ciertos lugares que usan biodigestores para generar la energía. Brasil tiene los depósitos de residuos que van recogiendo, a partir de eso generan la electricidad. Claro, es la biomasa para generar la electricidad. Así que bueno, tenemos muchas posibilidades, es cuestión de ir buscando, viendo, ponerse de acuerdo y realizarlo. Lo importante es llegar a la realización y no quedarse solo. Eso no es va a decir. Yo no quiero venir acá el trabajo.